Para continuar impulsando el turismo en las cuatro regiones de la entidad, el doctor Fernando Toranzo Fernández dio el banderazo de arranque al rescate de la ex hacienda El Jabalí en Río Verde, acción que se suma a las obras de mejoramiento de imagen urbana en Gilitla, Matehuala, Tamasopo, Ciudad del Maíz y Villa de Reyes. Posteriormente inauguró la calle Quesada de la zona metropolitana de Río Verde y Ciudad Fernández y en el municipio de Rayón inauguró la línea de conducción y red de distribución de agua potable en la comunidad San Felipe de Jesús Gamotes. Por su parte, en el municipio de Lagunillas inició el programa de telefonía rural que ayudará a varias comunidades de Rayón, Lagunillas, Tamasopo y Santa Catarina. Además, entregó en comodato un microbus para prestar servicio de labor social en comunidades sin fines de lucro. Por último, el jefe del Ejecutivo Estatal inauguró el sistema de red de distribución de agua potable en la localidad de San Antonio de los Guayabos, municipio de Santa Catarina.